Si tú entrenas por la mañana, muy fácil. ¿Un vídeo? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede decirnos el destino para hoy? Déjeme usted. Hoy vamos a cambiar los trípodes. A mí no me pongas charlas. Buenas tardes, vamos a ver. Señor Esteban, ¿qué ruta tenemos preparada para hoy? Amor Luka y Nina. Amor Luka y Nina, pero ¿por dónde? ¿Por dónde se va? ¿Eso por la recta de taberna? ¿Qué estaba usted diciendo, Javi, del calar alto? ¿Qué le pasa al calar alto? ¿Qué problema hay? ¿Qué está alto? Está lleno de zorros. La verdad es como un camino de zorros así, ¿eh? Está lleno de zorros. Hay alguna hembra, ¿eh? ¿A quién llama usted, Juanra? ¿No está haciendo un Iván? ¿Alevan, Teñoni? ¿Dónde está? ¿No está haciendo un Iván? Pues raro que esté siendo un puerto. Estos tíos son muy informales. Nos vamos por turrillas. Si pasa algo, pues aquí queda el vídeo ya permanentemente grabado de una gente muy buena. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Que vamos a ir a los juzgaos! ¡Sarde los juzgaos! Nos ha hecho un pichón. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! 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 ¡Cucha! A 33 de media, nuestro amigo Pomares, 131 kilómetros Pomares, 132 kilómetros Pomares, 132 kilómetros Pomares, con salida disparada a las 9 de la mañana y llegada a las 10 cuartos, sin escala. ¿Cómo ha sido la cuesta dura de Colativi? Con el muñeco, bien. ¿Por qué vamos? ¿Vamos por unidades de millar? Muy bien. Unidades de millar. ¡Amanuele! Ya el premio gordo. Con ustedes, Colativi, en directo, para toda España. Con ustedes, la inmensidad de Colativi. ¿Dónde repostamos? Por aquí, poco. Como nos ha quitado una lagartija. Es Lucanina. Lucanina. Adiós. 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 Adiós.